Bueno, quizás esta cuarentena te viene pegando para abajo y no tenés más ganas de seguirte dejando estar o tu rutina abdominales que haces siempre se te volvió muy rutinaria y monótona o simplemente pinta el cambio de rutina porque sabés que los músculos se adaptan y cada 3 a 4 semanas conviene cambiar un poco los ejercicios para que estos se sigan desarrollando así que vamos a ver una rutina para reventar abdominales que puede realizar desde la comodidad de su hogar y solo necesitas una colloneta y llamar al... No, mentira, rutina abdominales ATR en casa, arrancamos Y por favor no te olvides de cagar a likes este video, compartirlo si te gusta, guardarlo también que todo eso sirve para que se comparta más en los algoritmos de las fucking plataformas en los medios sociales que se recontra agradece que hay mucho laburo atrás y bueno, ahora sí, a hacer que pase Human Flags o banderas humanas, versión intermedia este ejercicio es muy pero muy completo y está bueno estos ejercicios los que más te exigen ponerlos al principio ten en cuenta esto sí que vas a hacer, esto viene todo en super serie una vez que terminás la primera serie sigue la siguiente y la siguiente y la siguiente hasta que termines, ahí sí descansás entre 2 a 3 minutos y pasás a hacer la próxima serie de los ejercicios digo que es intermedia porque no vas tan hacia atrás, no estirás los brazos hasta casi tocar el piso y las rodillas haces una mini flexión de rodillas que hace que te sea más liviano pero acordate, siempre conviene poner los ejercicios más exigentes al principio porque si los pones al final después no vas a poder hacer ni una sola repetición y medio que no tiene sentido, sería como agarrar y comerte el helado al principio y después empezar a comer el asado, o sea, no tiene sentido y no... bueno, no sé si se aplica esto, pero bueno, creo que se entendió y bueno, cuestión, la versión simple te puede servir para las personas que quizás este ejercicio se les complica demasiado es casi casi lo mismo, el trabajo también es gigante lo que se hace vos estás trabajando y necesitas elevar tanto, tanto el torso y separar tanto lo que vendría a ser la espalda de la colchoneta para que te trabajes los abdominales, así que esa versión va recontravalida y también para que no estés más avanzada la podés usar para ir más al fallo y después tenés la versión avanzada que ahí sí estás estirando bien, 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 bien todo lo que son los brazos y las piernas, que eso va a hacer que tengas como la mayor carga, por así decirlo sobre todos los abdominales eso sí, fijate que vas a empezar a cargar un poco más lo que vendría a ser la parte de la espalda, la zona lumbar y quizás tener un almohadoncito o algo en la cola te pueda ayudar a aliviar esa presión pero si te jode mucho, fíjate, hace una versión más simple próximo ejercicio y lo aviso obviamente por si a alguno le quedó la duda no tenés que hacer todas las versiones vos elegís cuál versión la haces yo fui el único pelotudo que agarrí y tuve que hacer todas las versiones sin parar por eso vas a ver que para los últimos ya estoy chivando y lo demás pero bueno, cuestión de estos, mountain climbers o escaladores montañas te pueden venir muy bien fijate de cruzar bien las piernas, darle el ritmo que vos le puedas dar contraés bien el abdomen y le das sin parar que así vas a estar trabajando bien lo que es la tensión isométrica y a la vez el ejercicio dinámico sobre los músculos abdominales y para hacerlo un poco más fácil también podés ir a los costados en lugar de cruzar las rodillas que te la dificulta un poquito más pasamos al siguiente ejercicio crunches cruzados isométricos que la verdad que también trabajan muchísimo puede ser que también cuando te querés enfocar un poco más y ponerte fino en el trabajo abdominal fijate que al principio trabajábamos más los abdominales de manera más completa después lo trabajamos con un mayor foco sobre todo en la parte dinámica del ejercicio después con el segundo ejercicio ya empezamos a trabajarlos de manera isométrica y con un foco más que nada en la parte inferior y algo en los laterales y ahora para recuperar un poquito más de aire antes de ir al último ejercicio agarrás y haces los cruzados estos isométricos que no es que te van a dejar con la lengua para afuera eso sí lo vas a pasar un poquito mal en el medio y trabajás más que nada focalizado en la zona lateral de los abdominales también de manera isométrica que como decía muchas veces uno tiene que cambiar un poco el estímulo de crecimiento y desarrollo muscular por eso también los abdominales, lo mismo otros músculos los mismos ejercicios venías haciendo no hay que hacer ningún invento pero los haces con repeticiones más explosivas más lentas, isométricas sin movimiento significa isométrico en fin y si te cuesta hacerlo con peso puedes hacerlo sin peso también no es que no te va a funcionar así te va a funcionar recontra bien lo que digo y repito siempre a vos los ejercicios te tienen que exigir porque si no te exigen no sirve entonces si ves en Instagram que hay un chabón que se está exigiendo tirando no sé 300 kilos o lo que sea está bien, bien por el tipo o por la mina pero a vos eso te mata y no tiene sentido entonces tenés que adaptarlo a tu nivel de exigencia para que sea lo ideal porque una vez que haces eso el ejercicio, la rutina te sirve muchísimo más y terminás logrando lo que querías lograr que es básicamente estar desarrollando más tu masa muscular en esas zonas específicas que estás fucking trabajando ahí si te fijás ya se empieza a ver que estoy chivando porque de vuelta estaba haciendo todas las versiones todo junto sin parar y bueno te fatiga un poco y ahora para cerrar y si no te cabe una quizás podés hacer lo mismo venía haciendo tipo todas las versiones todo junto venía haciendo como si fuese una serie extra pero bueno cuestión esta te puede ir muy bien porque fíjate que esta plancha la haces más jodida porque pones los codos hacia adelante en lugar de ponernos más hacia atrás lo que hace que se te cargue más todavía que cargues más peso sobre el core y vas a ver que vas a aguantar menos tiempo en esa posición y eso ya la llevas hasta el fallo trata de no quebrar la cadera una vez que no das más no da más no que empeces a tiritar como un loco que la vas a pasar muy mal acordate de no subir demasiado la cola cosa a trabajar lo más posible el core y si te cuesta un poco más lo que podés hacer es hacer eso llevas la cola un poco más para adelante y no dejas los codos tan estirados en realidad los hombros tan extendidos así que eso te puede servir tenerlo en cuenta para cuando quieras hacer variaciones de plancha y sacarle más jugo en menos tiempo porque si no también te pasa que esto es muy avanzado quizás te estás 2 minutos o 3 minutos clavado ahí la verdad que no está tan bueno eso tampoco así que espero que te haya servido acordate que haces una serie detrás de la otra pasando de ejercicio en ejercicio cuando terminás descansas y ahí repetís recordá que si no haces bien la alimentación no vas a ir a ningún lado y no vas a marcar bien los abdominales por eso meteles, fichas a eso si te interesa fijate que tenemos los packs 3.0 que hay para quemar grasa también para ganar masa muscular en el que te dejamos todo servido en bandeja y te hace progresar muchísimo más rápido que si tuvieses que aprender desde cero cómo calcarte las calorías el metabolismo ponen el de actividad física los macronutrientes y mil millones de cosas más ni hablar de las planificaciones chetas de entrenamientos pero bueno mientras tanto estas rutinas quizás te pueden servir para darte ideas y por eso es que me tomo tanto laburo para explicarte cosas atrás y no solo te pongo un ejercicio con musiquita y nada más porque realmente quiero que aprendas a hacer las cosas bien y te entiendas porque cuando lo entendés mejorás y no mucho más que eso recordá de vuelta por favor dale like compartí comentá si te gustan estas aclaraciones y si tenés consejos también para mejorar el contenido siempre se agradece y no mucho más que eso para empezar los packs podés fijarte en el link de mi video o en wopack.com o si lo ves por youtube acá abajo en la descripción y eso a hacer que pase no más 5 lucas 5 lucas que fallás por si tenés una lucas ahora lo como por 100 pesos no por 100 por 200 pero 5 lucas de likes por 500 pesos no no por una lucas lo como eso vale no eso vale una lucas son dos días en el baño vomitando y eso es una lucas 500 macos el día